I dreamed I held you in my own Mariana Echeverría y Oscar Jiménez están enfrentando un momento desgarrador después de haber perdido a su bebé que tenía tan solo 15 días de gestación Necesitaba un poco de tiempo, de espacio La conductora de Me Caigo de Risa estuvo activa en sus redes sociales en donde mostró que se encontraba en compañía de su familia en estos momentos y es por ello que decidió compartir un conmovedor mensaje en el que habla sobre esta triste pérdida y cómo está retomando sus actividades laborales incluida su participación en una gira junto al elenco del programa conducido por Faisi ¿A mí me nace platicar las cosas? Esta foto es de ayer, que decidí regresar a los foros de televisión y quería decirles esto a todos los que han pasado por una situación similar A ti que has sufrido por esto, quiero que sepas que tu dolor es real y tangible Tuviste un hijo dentro de ti, vivo y real, y luego partió La presentadora también confesó que es muy importante expresar los sentimientos sin miedo al que dirán, sobre todo con este tema Y es que, a pesar que estas situaciones son más comunes de lo que se podría pensar rara vez se habla abiertamente de ellos lo que puede hacer que las mujeres que sufren esta pérdida se sientan solas y desamparadas Tómate el tiempo que necesites para sanar Date el espacio para reconocer tus sentimientos No tienes que hacerlo en silencio Resulta que, como todo mundo sabe, yo estaba en busca de ese añorado hermanito de Luca Y bueno, por cuestiones ajenas a nosotros no se ha podido En su mensaje, Mariana también habla sobre cómo enfrentar el duelo y aconseja ponerse a uno mismo y a la pareja en primer lugar Reconoce que cada persona tiene su propia forma de procesar la pérdida y no hay una manera correcta de hacerlo Es vital encontrar el apoyo y buscar el camino de la sanación Finalmente, Mariana deja en claro que este momento se trata de estar junto a las personas que amas y tomar un día a la vez Mientras el mundo continúa girando, el dolor en el corazón es una carga pesada y es crucial brindar comprensión y apoyo a quienes están pasando por este difícil proceso Pero bueno, en otros temas, te cuento cómo Cintia Rodríguez llenó las redes de ternura al mostrar a su hijo León Y es que a seis días de nacido el pequeño no le ha dado ningún problema a la conductora Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo